Hola gente, pues estamos en otro capítulo de estos de Road to Goal, ¿vale? O bueno, o de bronce a oro Y nada, he dicho, ¿qué voy a jugar? ¿Qué me apetece? Digo, espérate, cada vez que juego contra un Warwick me estompea la partida ¿Qué pasa si juego yo Warwick? Así que aquí estamos, no he jugado Warwick en mi puta vida, ¿vale? No sé si va a salir esto una estompeada por mi parte, si va a acabar 0-20 Veremos, en sí el campeón no es muy complicado de jugar, ¿vale? Así que no os preocupéis que no voy a cojear en ese sentido Espero, seguramente fallaré en 1000 ultimates porque, por lo que me han dicho, no son tan fáciles de dar como parece Así que veremos, estoy, bueno, estoy en plata 5, ¿vale? Aún No sé por qué me encuentro aquí gente con marquitos de oro y tal, pero se puede ser a lo normal Y vengo con bastante mala uva porque he jugado un par de rankets en mi cuenta, que estoy a punto de bajar la división y todo Y madre mía, lo que me he encontrado, una vaina troleando que luego se ha comenzado a hacer tres lágrimas Bueno, un roque patatero del que prefiero olvidarme, así que vamos a jugar con esta que es la otra cuenta, ya lo sabéis Y a darlo todo Joder, sí que tarda esto Ah, bueno, que la Miss Fortune Vamos a comentar un poco los equipos, ya que estamos Nuestro equipo en sí tiene un cierto problema de movilidad, yo diría un poco, Darius Darius lo va a tener complicado Porque para alcanzar un Cherath tienes que tener un engage muy hard, que sí que tenemos a Leona y tal, pero no sé Creo que va a ser un poco complicado hacerle ese engage, ya veremos Tiene un Malzahar que nos va a parar a nosotros o a quien sea con una ulti, seguramente a Diana Y no entiendo muy bien lo que ha hecho Diana porque le pican un Cherath y se pique a Diana que es melee O sea, no lo acabo de entender, quizás no es la estrategia suya o bueno, ya veremos, ¿vale? Cada uno ya sabéis que juega como juega Y vamos a ver Bueno, Warwick, ya sabéis, full tanque Titánica Posiblemente nos hagamos una Trinity Y poco más que comentar, la verdad, no tiene gran misterio el personaje Es bastante sencillito de jugar No hace falta ser extremadamente bueno Así que Veremos qué tal Invade Tripa Invades Bueno, esto ya sabéis, no es una guía ni nada No os voy a explicar habilidades de Warwick ni de estas colas Porque eso es algo que ya sabéis que va aparte Y veremos Es cierto que he estado bastante ausente del canal estos días Porque he tenido dos semanas un poco complicadas De que tenía mucha faena o no, un rollo, ¿vale? Y ha sido complicado Ahora sí que tendré unas semanas que no tendré tanta faena Y obviamente subiré vídeo cada día y todo rollo No subí la rotación semanal El martes porque se me olvidó que era martes Voy a ver cómo explicarlo En el sentido de que No tenía en cuenta que salían los campeones Porque ya no estoy tan atento a la rotación semanal Más que para hacer el vídeo Y simplemente me lo perdí esto Bueno, quizás le podemos chingar el red de ella que estamos Total Vamos a pillarle el red y tan panchos Gukong ha empezado por el blue entonces Quizá aparece alguien por aquí ahí a guardear o algo Es que lo normal es encontrarte gente cubriendo aquí Pero bueno, ya sabes que esto va como va A veces la gente no viene, otros, bueno Eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí Espérate, ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo Eh... Supongo que algo de que no he grabado estos días Porque tenía faena de torre Mira, mira, mira este, mira este Sí, estábamos quemados Llegábamos a estar en otro bush Y estaba más muerto A ver si voy a hacer algo Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, amiguit Madre mía Pégale el stun Metele algo Buah, se ha slipado muchísimo, eh Pero muchísimo es poco Y ahora están los buffos y me los tengo que solear ¿Qué estás haciendo? Espérate que se muere la vein ¿Qué cojones? Flash y un básico, hombre Échale huevos a la vida O sea, qué cosa más random No pensaba que se irían tanto Porque era un poco... Bueno, da igual En todo caso Warwick no tiene grandes problemas No, no Ves para aquí, ves para aquí Ves para aquí Que yo me lo puedo hacer solo Viene a echarnos una mano ya Que no hace falta Pensad que, como veis, no tengo pociones No estoy trolleando ni nada por el estilo En vez de que a fe no me lo robaras Oh, this is my team Llevo un día de equipos fedeando a muerte Y parece que ahora la cosa rinde Me sube la W por la velocidad de ataque Hay gente que sube la vein En plan... Así no me pega tanto Pero está mal, ¿vale? Es que subir es la W, importante Mira, mira como pega Warwick ¿Ves que pega hiper tocho? Cuando tiene menos vida Pues pega más Pega más rápido Y se nota un montón A niveles bajos Habéis visto que está pegando de golpe Lo que os he comentado Un pick tontísimo O sea ¿Le saca dos levels? ¿En serio? Pues madre mía Supongo que como la diana Ha salido ahí de paseo Warwick Warwick Digo, el... Cheraz además tiene barrier Por lo que va a ser complicado Gankearle de manera efectiva Bueno Ya mira lo que me voy a curar ¡Pum! Habéis flipado, eh La bellísima esto Un GP Como mueras otra vez Estás hiper jodido Una Q Una Q Buah Ese tío está fuera de la partida Completamente Le acaba de tirar Ha muerto y ha tirado el TP Y ha vuelto a morir O sea Adiós GP GP es de Gunplan Enlazote de los mares Aquí estás Coño Te está buscando Monete Monete ¿Qué tiene monete? Tiene WUFO Como era de esperarse Bueno Es que hagan que ahora este pavo Estás olvidada ¿Sabes? Lo veo una tontería La verdad Pero bueno Al menos a ver si le quemo algo Una barrera Pero yo que sé Siguiendo, siguiendo, siguiendo Tiene, vale Está más guardia de esto Que yo que sé Vamos a hacer así Así pasamos antes No le voy a quitar ningún minión ¿Vale? Nada de taxeos Porque bastante jodida Estaría al pobre Por cierto Ha es verdad dicho No he jugado nada a Warwick Pero sí que Lo he jugado En la partida anterior Concretamente A ver Si intentan hacer algún rollo Coño, meter el bocado Está complicado Mátalo tú Pues para mí ¡Oh! ¡Chera! Y monete Yo me voy, eh Si me quedo aquí Moro los dos No es nada worth Me tengo que ir No he hecho ese Hostia Quizá me tendría que haber quedado No aguantado demasiado Nada Fallo mío ahí Me tendría que haber quedado Gente Si fijáis El limit al bichito ¡Oh my god! Bueno, es que no se ha venido aquí La clon fiesta, ¿sabes? Tampoco podía hacer yo mucho Bueno, me he llevado dos kills Salgo, salgo Lo he hecho muy mal, la verdad He jugado muy mal Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se hace lo que se puede Ya tengo tiamat Así que voy a pillar tiamat Y me voy para arriba ¡Tum! O algo que mola bastante, eh Wukong ¿Cómo va el monete? El mismo farm que yo Le saco level Simplemente porque he pillado kills Así que se habrá hecho Los mismos campamentos que yo exactamente Es lo importante Mirar el farmeo Para saber qué ruta ha hecho Si hace la ruta en plan Pillando estos campamentos Se dará mucho más farm Aunque la experiencia será un poquito más Porque esto da mal experiencia Pero Wellplay, Warwick Realmente no Me la he cagado un poco Drake, early, please Es un océano tampoco Es una prioridad máxima Pero Tampoco hay que dejárselo gratis A los otros, ¿sabes? Con que no es prioridad máxima Me refiero a que no es un infernal Por ejemplo Uno de montaña que son más A ese tipo de cosas Mirad, mirad Como pega Warwick Hay gente El problema es que Aún así pierdo mucha vida En estos campamentos Son muy bestias Cheraz Bueno, mira Diana ya se ha recuperado Lo que el early Es ese problema Cuando llega al 6 Buah Adiós No puedo hacer mucho ¿Para qué te puedo engañar? Estoy aquí en la quinta leche Lo hemos salvado Está bajando Cheraz La Diana no hace ni un SS Ni aquí Buah Cuidado que me voy a morir encima Bueno, voy para ella Ahora sí que Cheraz está Vale, vale Muerto Joder tú Me voy de aquí Estaba mirando Pensaba estaría bajando En plan de campeando un bush Voy a pillar todo este farmío Porque no sé Porque lo voy a pillar La Diana lo va a perder igual seguramente Y lo quiero pillar Que esto es mucha experiencia para mí Además le voy a pushear la línea Para que él Vale, Cheraz está aquí ya Tira una Q Tira una Q Tira una Q No le diste Estarán muertos seguramente Entonces Pero bueno Que ya ves como limpia la jungla Warwood Ahí es smiteado Pero si no Tampoco es que conté demasiado Mierda No tengo smite ahora ¿Quién se muere? ¿Chela se muere? No ¿Gukong se muere? ¿Gukong se muere? No está mal Vamos a ver Nos vamos a hacer el dragón pronto Aunque no tenga smite Pero bueno Dudo que lo tengan guardeado o algo La verdad Veremos Soy malísimo Es con Warwood La verdad Pero bueno Tampoco es que necesites Toda una skill De Challenger Ya estás viendo Sin hacer nada ya Pum Para mí Yo smite abocados Voy a pillar esto Voy a pillar un par por el mana Más que nada Aunque Ah vale Ya está mi blue Perfecto entonces ¿Quién se muere? Oh Cheraz se muere Es que no lo voy a divear Tampoco Voy a divear a un chela De Más ahora que no sé nada Tanki Pero no Le voy a pillar esto A Wukong Que nunca está de más Es que igual Entro ahí a este tío ¿Sabes? Ahora que tengo ulti Se podría estudiar Sí ya Ahora sí Metemos E Y tanqueamos Vale me voy a ir de aquí No sé que coño hago La Ah Me voy a tardar Aquí la GP Yo creo ¿Qué no sé dónde están? ¿Cojones? ¿Dónde están? Los voy a encontrar por aquí Voy a ir por aquí ¿Vale? Y voy a tanquear La O sea como está La torre pushada ¿Qué ha pasado en serio? Pero gente ¿Qué cojones? Y esto lo pillo Por escapar Eso está mal ¿Vale gente? Pero quería hacerlo Bueno Pues ahora ya Vamos directamente A por el Mole de cenizas Buah es que Está más triste tío Va pa' ti Vamos a tirar torre de Darius Entonces de irme Esto es importante First block de torre Es muy importante Si no la van a pillar No la van a pillar tampoco La verdad Esto es mucho oro Tanto para Da igual Hay que pillarlo Fíjalo Minions hombre Me das tiempo A farmearlo Vale Yo te pillo uno Vale Vamos a dejarla Vale En verdad lo que se hace Normalmente es dejar Que esta boy vaya tanqueando Torre para que pierda Minions Pero está bien así Vale Le sacamos farmeo Le sacamos dos kills Le sacamos de todo Gente Somos unos pros No iba a diviar al de esto Pero cuando he visto Que he pillado la No me voy a comprar botas Porque bueno Tengo la W O sea No lo iba a diviar Pero cuando he pillado ulti Me he dicho Va Venga Venga Básico ulti Otro básico Esa es Mi Diana Como con Bea Is that you? Or are you smurfing Bro Hostia Vamos Buah Está muertísimo Espérate Espérate Buah Sigue a salvar Corre Warwick Is your time to shine Cabrón ¿Dónde está el perro este? Vamos a seguir el ¿Sabéis? Seguimos esto Mira 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 Está aquí Está aquí Está aquí No se ha parado La copia Tío Este más muerto Que yo que sé Este más No le he pegado la Q Es que He tirado esto Pensaba que le Pensaba que estaba ahí Medio dormido Backeando Silipollas Bueno Me da igual Al menos me lo he cargado Ir a Miss Fortune Bueno Le he dado un shutdown A la Miss Fortune Eso es malo Aquí lo tenéis Qué mal Soy imbécil Os lo digo en serio Además como ya es tarde Ya ni pienso Pero bueno Para un equipo bueno Que me toca Para una Ahora vamos a estar Un poquito a FK farm ¿Vale? Porque tenemos mucha jungla Que hacer Nos vamos a hacer Toda la jungla Y luego veremos A este tío Lo vamos a dejar solo Ya porque ¿En qué le va a parar? Y estoy farmeando Poquísimo Y eso me interesa ¿Sabéis gente? Farmeos poder Bueno Estar muerta Bueno El GP este Si que está en la mierda Aún no tienen el brillo ¿Sabes? Es minuto 10 Pero bueno Esto Este tío ya Vamos a limpiar Todo esto Que lo haremos rápido Ya veis Lo bueno de la tiamat Es que te permite Limpiar los campamentos Esto es muy fácil Muchísimo más Que si no tuviese la tiamat Ya no solo por el activable Sino por el hecho De que Ahora voy para allá Vale Vamos a ver Es que no me dejan Ni limpiar la jungla Esto es Un estrés constante No dirás nada Tío En serio Coño ya tío Adiós Que mal lo he hecho Es que me cuesta un poco Es raro Hostia Que ha pasado ahí abajo Bueno es que Malzahar Milfortun Da bastante asquete La verdad ¿Qué le vamos a hacer? Subimos W Bueno voy a pillar Toda la jungla Voy a ir a por Titánica Y luego Trinity ¿Vale? La Trinity me mola También con Warway Porque te da mucha velocidad De ataque Y además te da tank Quien es el efecto El efecto del brillo Que hoy viene bien Ya todo Level up ¿Qué quiere decir FTP? Me lo he encontrado varias veces ya Y no lo sé Soy un ignorante Os hice un vídeo Con vocabulario del LOL Y no sé qué quieren decir Esas cosas Eso está muy mal Pero esta ya la traiga Dios le iba a tirar la ulti Aquí la mataba Posiblemente La te voy yo para allá ¿Qué cojones? Oh Well played bro No te la liaste Pero Es que la Q me cuesta un poco El hecho este de que ¿Veis? Que pase y atraviesa Me cuesta un poco usarlo Oye soy muy malo Es que es un poquito ¿Qué ha pasado? Se me acaba de morir ahí ¿Alguien? ¿Qué cojones? Esto Voy 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 Vaya tío ¿En serio? Pesado tío El mono de los huevos Hay Hay que liberarle gente No sé cómo lo vamos a hacer Hostia ¿Dónde va a cheras tío? Adiós Qué pesado Buah El mal zajar gente Si no mi intención Era aguantar un poco por aquí Meterle el bocado Curarme Bueno Intentar hacer algo Así es que Ya os lo digo Se me nota un montón Que soy malísimo Con Warwick O sea no lo juego nunca Si tuviese ¿Qué voy a hacerme? Hacer una Stabby Que me va a ir bien Porque veo que la que me está Dando por el pelo Es esta tía Le da un doble bufo tío Qué mal Así somos mejores Que el monete Es que voy 7-2 Es que Como he fedeo gente Siempre Si es que no lo entiendo Si estoy jugando más mal Que El día que juegue bien Se me va a acabar 90-0 Uh Torre Nada La botlane está perdiendo La nuestra Hay que Estar más atentos ahí El GP Bueno es que el GP Se ha marcado la inteada De su vida Por cierto Yo cuando digo inteada No me refiero a inteada Como tal que es Porque Int Se conoce como Fedear a propósito ¿Vale? Yo lo conozco más como No sé Como en plan que Eres malo El alias En plan Te mueres Y mira ya está inteando O sea Pero no sé Es como Es raro ¿Cómo se me ha muerto el Darius? Se me ha muerto en el blue No sé No me he enterado Estaba un poco Concentrado en mis Cuchillos Voy a farmarme esto de aquí Mira el monete Es que al mono le reviento O sea No te mueras Tira W Bueno no se muere igual Lo que Muy mal por parte del gun plan No haberla tirado Antes directamente La ultimate Bueno da igual Vamos a tirar torre ¿Vale gente? Un jungler Relax bro ¿Qué estáis haciendo aquí? Buah tengo que ir ya Pero es que quiero tirar la torre Venga hombre Warwick Un básico Un básico Vale Vamos a jugar Oh mira tenemos aquí al GP A este no le voy a tirar ulti Porque es gilipollez Además el Darius Ya se ocupa de abajo Simplemente no sé Que voy a hacer ahora Voy a quedar por aquí A ver si Ya lo dejo un galmono Ya me lo voy a tirar a mi En plan Es que es raro Que tengan guardiado Estas zonas Sabéis Más en el OTAN Bajo Hostia No venía Tiracu 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 Bueno pues nada He intentado no flashear gente Pero a veces No se puede Flashear Pensaba que había tirado el fear Bien con la ulti En plan timing No sé si a lo mejor No se puede hacer ni siquiera Ni idea Boom Volaste Y vamos a tirar otra torre Easy game Easy life Bueno voy a Ya sabéis Voy a estar jugando de todo Subiendo de todo Quiero decir Es que no sé Realmente Aparte de la misfortune No debemos de tenerle miedo A muchas cosas En esta partida Yo creo Porque no sé Es como que La ulti del malzajar Es tontería Que me la tira a mi Eso de primeras Si mete Uh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que yo no tengo ulti A por ellos Diana A por ellos A por ellos Muy buena Buah Mátalo tú Tiramos W Para no morirnos Esa es Que mal lo he hecho He mis clickeado ahí o algo Da igual Está bien Ala Tiradlo vosotros Yo paso ya de más líos Además está el mono 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 Boom Puto mono Tú les has reventado Es que no puedo ir Porque si voy a lo mejor Morir yo también Y No me apetece morirme La verdad Bueno a que le apetece morirse Ya por el brillo No Vamos para aquí Te bajan Bueno a este Ya le puede bajar Los cincos Que ese sí que está roto Y no mi Warwick Ay mi Darius ¿Cuánto te echo de menos? Algún día tendría que volverlo a jugar Es que no tiene movilidad Eso no me mola nada La ulti del Mazahar Bueno Mazahar no ulti Cosas a tener en cuenta en la partida Para futuros ganqueos Bueno así no estamos comiendo al mono En la partida Ya os lo digo Aunque estamos igual de level Bueno aquí ya vamos a pillar el 12 Con esto y lo de arriba Supongo Se De sobras ¿Quieres hacerte eso? Se lo dejaría al Darius Pero está muerto Ya veis Mira como limpia la jungla Warwick Y soy full tanque prácticamente Luego me haré más tanque Obviamente No voy a ir solo con Una Trinity Esto y Mazdalma He hecho algo así Me voy a pillar esto de aquí Es que no puedo ir hasta Hasta esa beam fight Yo no tengo teleport Como el Darius O algo así ¿Qué ha pasado? Flash lleva aquí la leona Madre mía Vamos a ver Es que estoy haciendo aquí Más que nada Para dos cosas Primero me pillo el farmeo Y segundo Tiro las cosas ¿Quién se mueve gente? Mueveme a mirar Mirar eso Mirar eso Cuando comienza a machacar gente Es la hostia Además mira Meter un mate a este ¡Pum! Que mal lo ha hecho No ha tardado mucho en pegar mate Bueno ya lo mío ¿Vale? No que si estoy mirando al otro No hago nada aquí arriba Solo que quería que lo viese Si el tío comenzaba a pegar mates A todo el mundo Porque mola demasiado He hecho varias pentas con Darius Bueno también es que Hubo un tiempo Que lo estuve jugando mucho Supongo que eso influye Pues nada Yo voy a seguir haciendo aquí Splitting Si me dejan Vale está viniendo el mono Pero tampoco me preocupa demasiado Que venga Para que os voy a engañar Mira el mono Mono Mira si me ha tirado el combo Con Thunderlord Con un golpe de torre Y me ha quitado esto Y no me he tirado ni la Buf Dios es que llego Llejaba ese tan lejos ¿Qué cojones? Buf ¿Cómo ayudo ya a esta tía? ¡Madre mía! ¡No! ¡No he salto al muro! ¿Te me han muerto o qué? ¡Fuera cabrón! ¡Ah! No Más daño no lo he podido hacer La verdad Pero ya estaba muertísimo Me he venido muy arriba Por eso nunca tenéis que pensar Que Va Estoy muerto Mirad la paliza que le pega En un momento Lo que he hecho es La cura titánica Y el smile Básicamente Y bueno Al menos morimos Pero nos llevamos uno Que con la aliada Que hemos hecho Bastante me parece Regroup Just for A Inni Inni será inhibidor Supongo Inhibitor Venga Darius Básico Una E Bueno Tal vez me vale Mirad lo que me temazas Dejaré con la tontería A los biches Bendito Osterac Boom Machaca O No, no, no No te flipes No te flipes Bueno, algún día Teníamos que venir por aquí ¿No? A tener la jungla de abajo Sigue teniendo mate Pégale el mate Antes de morir Madre mía gente Piro, 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 piro Relax Estoy llegando Pero es que se había venido Aquí arriba Yo que sé ¿Me tiro o no me tiro? Ahí le echo pelotas a la vida ¡Hala! Este campeón es la polla Cero skill Easy peasy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, ya Me quiere dar la cuadra También lo que Cuadra kill Where's my penta? Sal GP Cabrón Tengo que ir gente Me da igual Fuck Qué perro Tío, te marcas lenteado Y no me dejas la penta Sabía que iba a morir aquí O sea, estaba 100% convencido Pero Y si no ¿Lo ves? Total ¿Qué más me da morir? Le da un shutdown al GP Que es un regalo Para su cumple Hostia, no la has tampado Bueno, tampoco se iba a salvar Vale, vale Sí, sí, sí Pero nada No, tío Bueno ¿Pero qué le pasa a esta partida, gente? Bueno, vamos a ver Como tienen un Pesado de estos De Cheraz Me voy a pillar Rostro espiritual Que además me aumenta las curaciones Dos por uno Always fail ulti Leo Yo failete Es verdad Eso está pesando Y yo digo Pero que te vas a poner tonta Encima Mira, ha aceptado la E ahora A ver, la leona, gente Está un pelín Busteadilla Con todo el respeto del mundo Madre mía Si yo me estoy haciendo una cuadra Y es la primera Bueno, la primera No, la segunda vez que lo juego Vosotros la hacéis también Si tenéis más práctica Con el bicho este Estoy diciendo Voy para allá Pero Porque es Darius A ver si no le dejaría directamente Pero Darius quizá lo haría Vale, ha tirado ulti El chaval este Vamos a ir por todo Vamos a ir por todo A por todo Go for it, bro Mete un mate ahí, hombre Pues Smited Ah No le he dado el smite ¿En serio? Bueno, está bien No ha matado el sangrado Al otro, creo Nada, tío Putos stuns Odio a todos los campeones Que tienen stuns Ah, ya tiene poco cooldown esto Bueno, a ver, poco Es que esta habilidad Tiene un cooldown de la hostia No Vale Es que la velocidad de ataque La aumenta un huevo Cuando tienen 110 Cuando Pero le puedo liberar Hiper fácil, eh También Os lo digo Eso no me lo esperaba Mira cómo viene Pero más lobo, ¿sabes? ¿Dónde va Darius? Bueno, ya sabrá Yo me voy a curar un poquitín Mira, mira Menudo tryhard Qué rabia Casi nos hacemos una penta Ala Adiós monete No, tío No me lo creo Cabrona No me lo creo, tío Pero ¿Qué rango de mierda Tiene esta Q? Porque la tenía aquí Y no No tira la cosa Y ves que me pone un palo Que llega hasta yo que sé Bueno Bueno, en estas cosas Se nota que Soy un cojo con Warwick Pero bueno No vamos mal Se le ha ido de las manos A este hombre Mira la Esterac La Esterac Ulti Básico ulti Flash básico ulti Flash básico ulti No tienes flash, ¿no? No Ah, coño Se la ha tirado antes Este es mi campeón La Esterac Gente, le ha salvado Que ni se lo cree el cabrón Ni se lo cree Y ahora se muere Uno Muévete, muévete, muévete No, tío Muévete para abajo Ah Qué mala suerte Quería que sobreviviese El tío Lo ha hecho bien ahí Hay que admitirlo Bueno Vamos para aquí arriba A ver Sacamos dos leves Al Wukong Bueno, es que Al Wukong Mira cómo va Y me va como bello Pero no se ha ganado Darius, gente Esto no es posible Bueno, farmeo Realmente hemos ganado Porque nosotros Somos de jungler Y el tío es Un tío en línea Podemos tener más farmeo La verdad Porque hemos empezado Farmeando un poquitín mal Pero bueno Qué le vamos a hacer Tío, tío Pegar el básico No Oye, ¿puedo atravesar esto? No creo, ¿no? Dale, dale Es que, tío No sé cómo funciona eso A ver, venga Dale Nah, no atraviesa Esto es la área de la ulti, ¿eh? Por si os lo estáis preguntando Bueno, no me framéis Por probar Picks en Ranked Pero bueno Es que tampoco Tampoco es un pick Que necesites Toda una skill Sobrehumana, ¿sabes? Por eso lo estoy jugando Si fuese un Yo qué sé Un Un Gunplank, ¿vale? Pues no lo probaría Primera vez en una Ranked Porque me pegaría Al enteado de mi vida Pero siendo un Warwick Ya ves tú Tampoco Es como si juego Una Annie, ¿sabes? Tampoco es una cosa Aunque la Annie Sí que sé jugar We win, but I'm done ¿Qué le pasa a esta tía? Bastante que le estamos Pegando el carrito de tu vida No te quejes Hay gente que Creo que Es que no se deja Carrilear, ¿sabes? Que parece que le cuesta Que le carrileen No lo entiendo Qué coño, tío Te están carrileando Pues de puta madre, ¿sabes? ¡Oh! Que viene, que viene, que viene Que demonete Me ha salido de un pelo, eh La verdad Nos hemos jugado bastante mal, ¿no? Pero es que he visto ahí Le he visto claro a Ultimate La verdad No, para qué os voy a mentir Pues a la Yo llevo el plate, bros This is completon Nah, ha sido muy fácil La partida Para que Coño, sé que me he curado ¿No? Mira, we Tírate, tío ¿Hace alguna vez la Q esa? Asquerosa No lo hace nunca Pum Esa es que Warwick En uno contra uno También es bastante bestia Porque con el tema este Cuanto menos vida tiene Más pega De rápido Estoy haciéndome los minions Más que nada Porque mira Así me da un poquito De farmeo extra Pero la Q No sé Tiene algo que no Le acabo de pillar yo Tranquillo La Swift, tío Es como, no sé Me cuesta tirarla ¿La habéis notado, no? Que es Como que se me va un poco Es rara Bueno, pues vamos a ver Damage Este tipo de cosas Y nada Ganamos Somos buenisísimos Uy Venga va Carga Carga Joder, le cuesta esto De cargar No sé por qué le cuesta tanto En serio No sé si soy solo yo O a vosotros también os pasa Pero cuando acabo la partida No tira esto Se tira la vida ahí cargando No sé para qué Bueno Friend request ¿Quién es? One trick to hell Ah, es Darius Duog Luego le contestamos No sé, no creo que haga dúo Es como bustear a alguien ¿Sabes? No me acaba de gustar eso 25 puntos Bueno, no está mal, ¿no? Hago un dúo con el Darius Ok, gente Me lo pensaré Joder, es que mirar el damage Normalmente el jungla Debería tener menos Porque está por ahí Jungleando Pero bueno Sí que interesa un poco El damage Taken Que el del Darius Va a ser una porrada Vamos a decirle Que sí Que me ha caído bien A ver Bueno, no está mal Yo creo que ha estado bien Vamos a despedir aquí el vídeo ¿Vale? Creo que Bueno, considero que ha estado Bastante guay la partida Os he enseñado Cómo se juega Warwick Entre comillas Porque ya no lo sé jugar Ya os lo he dicho O sea, no tengo ni puta idea De jugar bien a Warwick Es la segunda vez Que lo juego en mi vida Y ha salido Bastante decente Dentro de lo de cada partido Voy a engañar Incluso me han agregado Y todo en plan Hacemos dúo O sea que No es bad Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A partir de ahora Ya volveré a subir vídeos bien ¿Vale? Porque tengo menos Menos faena estas semanas Y espero que os hayáis pasado bien Que os haya gustado Si es así darle like Suscribiros Compartir con vuestros amigos O amigas, etc Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego